Música De textura terza, fondo mate y colorido sutil, se denominan en su conjunto a las lacas mexicanas. Según la localidad, se les conoce como maque, laca, esmalte o barniz. Comprenden una de las ramas artesanales más complejas por el elevado número de materias primas y procesos que involucran. La técnica básica consiste en fondear al aplicar y bruñir capas de grasa, polvos calcáreos y pigmentos sobre una superficie alisada que pueden ser jícaras, calabazas o maderas. Las técnicas decorativas distinguen el lugar de producción. Para la base o bondeo, las grasas clásicas son el aje, un insecto, llaveía asín y el aceite de chía, ambos de origen prehispánico. En los últimos 40 años, ha sido común la sustitución del aceite de chía por el aceite de linaza, de origen europeo, comprometiendo la calidad de las piezas a largo plazo. Durante la época prehispánica, fue grande la demanda para las jícaras y calabazas, pintadas o barnizadas de diversas formas y usos, por lo que los pueblos productores pagaban altos tributos. Los tepehuanos de Durango y Huirrarica, huicholes de Jalisco y Nayarit, realizan calabazas ceremoniales con tan solo aceite de chía y almagre bruñido, y agregan figuras simbólicas con cera de campeche y chaquira para las plegarias. Las decorativas para la venta ya no llevan laca y se cubren de chaquira. En el estado de Guerrero, tres comunidades han trabajado la laca. La más reconocida es Olinalá. Sus trabajos adquirieron renombre desde el periodo virreinal. Se enriquecieron con la incorporación de la madera del árbol aromático de linaloe, bursera linanoe. Para hacer baúles, cajitas, charolas y muebles, así como por la aplicación de hoja de oro o plata en pequeñas franjas, o dorado, y decoración a pincel con pigmento. Francisco, chico coronel, sobresaliente artista olinalteco, ha retomado la antigua técnica de aplicación de hoja de oro o plata, logrando obras de extraordinaria suntuosidad. Por otra parte, la técnica de rayado vaciado, se logra al sobreponer a la base seca de laca una segunda capa. Se delinea el dibujo y se devasta, vacía, el contorno de las figuras con una pluma de guajolote y una espina, para lograr dibujos en relieve de flores, aves en vuelo, conejos saltarines, venados, jaguares y otros animales y figuras. Temalacatzingo, un poblado del municipio de Olinalá, ha destacado por esculturas caprichosas de animales y aves estilizadas realizadas con guajes. Se han especializado en la elaboración de juguetes con movimiento, como ruedas de la fortuna y carruseles, aviones y helicópteros. A raíz de un programa nacional de rescate de la laca, realizado en 1992-1993, Benigno Santos Menor, experimentó y logró el rescate pionero de los pigmentos naturales, minerales y florales que hoy dan renombre a la comunidad. En la tierra caliente, se producía en Acapetlaguaya una laca utilitaria a punto de desaparecer. Conservó el uso de la grana cochinilla para su decoración y lograba la impermeabilización con la aplicación de una gruesa capa de chía a punto de caramelo. Michoacán también ha desarrollado técnicas diversas y en su decoración se vislumbran más influencias orientales y europeas. Como se perciben unos pequeños platos de los siglos XVIII y XIX y el pájaro de fuego chino. En Uruapan, la técnica recibe el nombre de maque, derivado del término portugués maquie y es de origen prehispánico. Su singular y laboriosa ornamentación se llama de incrustado o embutido. Con un punzón, se traza el dibujo sobre el fondeado seco y se procede a levantar la capa de maque por partes. Los huecos son vueltos a llenar con tierras y colores, según las figuras a realizar, color por color, hasta lograr la espectacular policromía. Con un pincel, se sombrean hojas y delgados tallos. En Pátzcuaro, destaca el perfilado en oro sobre madera y guajes. Se aplica hoja de oro florentino de 23.5 kilates con un mordente. Finos trazos y decoración de flores, mariposas monarca y figuras. Una de las piezas más valiosas en la colección es una batea de mediados del siglo XIX con evidencia de perfilado en oro y el retrato y monograma de Maximiliano de Habsburgo. En las bateas de Quiroga, destacan las marcas de labrado con achuela. Conservan partes del proceso de laca al usar aceite vegetal, colores naturales y brea derretida. Llenan la superficie con las diversas flores y ramilletes de gran tamaño. En Chiapa de Corzo, comunidad de origen chiapaneco, también utilizan el aje, con aceite de linaza para fondear. La decoración a base de ramilletes de flores se aplica con dedo meñique, hilo más fino con pincel, en baúles, nichos para santos o cruces. Los pueblos del Istmo de Tehuantepec, en su trayecto de regreso del Santuario de Esquipulas, en Guatemala, solían abastecerse de los grandes jicalpextles laqueados para bodas y otras ceremonias. La colección de la doctora Ruth de Lechuga asciende a 274 piezas y conjuntos de laca que abarcan desde los siglos XVIII al XX. Es una muestra representativa de siete estados, once localidades y rinde homenaje a esta singular técnica mexicana. Gracias. Gracias. Gracias.